Este viernes por la noche se realizó en el Zoom del Instituto Superior del Profesorado Nº 62 el acto de clausura del ciclo lectivo 2023, en donde se entregaron los diplomas, los certificados a todos aquellos alumnos que completaron sus carreras, los egresados del profesorado de Historia, del profesorado de Geografía y también los técnicos en Sistemas y los técnicos en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Fue un acto muy emotivo en donde hubo palabras de los profesores, también de los alumnos, entrega de un presente de parte del Presidente Comunal a los mejores compañeros de cada carrera. Felicitamos desde aquí a todos los egresados de cada una de las carreras por completar este ciclo y regalarnos, sumarnos a San José de la Esquina y a toda la región más profesionales para desempeñarse en el trabajo dentro de la zona. Nosotros les comentamos que si quieren ver todo el acto completo ustedes pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Ahora los invitamos a ver solamente un extracto de lo que fue el acto de clausura 2023 del Instituto Superior del Profesorado número 62, Ángela Cush. Recibe Basueldo Bicaela. Mendoza Mariela Fari. De la carrera de Técnico Superior en Análisis Funcional de Sistemas Informáticos, Plan 2120-16, Recibe Sofía Arevalos. De la carrera de Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, recibe Maidal Yán Cruz. Sanita María Candela. Del Profesorado de Educación Secundaria y Geografía, recibe Colorsioni Fabiaga Paola. de la carrera de Técnico Superior en Higiene y Seguridad en Higiene y Seguridad en Higiene y Seguridad en Higiene. de la carrera de Técnico Superior en Higiene y Seguridad en Higiene. de la carrera de Técnico Superior en Higiene y Seguridad en Higiene y Seguridad en Higiene y Seguridad en Higiene y Seguridad en Higiene. Juan Evi Leandro Javier. Lambertuzzi Alejandro La comuna de San José de la Esquina entrega un presente al mejor compañero. Hace entrega de los mismos el doctor Ezequiel Ruani. En este año el reconocimiento a la solidaridad y el compromiso con los demás ha recaído por votación de sus compañeros de estudio en Mariela Mendoza de la carrera del Profesorado de Educación Popular en Historia. Alejandro Lambertucci de la carrera de educación de la Universidad de Chile Sofía Arevalo de la carrera técnico superior en análisis funcional en sistemas de comunicación Candela Sanita de la carrera técnico superior en seguridad y ingeniería Renovamos nuestras felicitaciones a todos aquellos que pudieron concluir esta meta de convertirse en profesionales a partir de ahora Nosotros nos despedimos solamente por un ratito porque como ya saben regresamos a cada hora con más información en el resumen de noticias Gracias por acompañarnos